¿Cómo se definió Suiza como un país neutral en los conflictos mundiales? ¿Desde qué siglo ha perseguido esa política? ¿Qué acontecimientos históricos influyeron para que se diera esto? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el siglo XIX, Suiza estableció una identidad como Estado Nacional Neutral, y a partir de entonces lo aplicó efectivamente durante los distintos conflictos internacionales. El término para su política de neutralidad, Sönderfall, significa atípico o excepción, y esta palabra ha definido la interacción de Suiza con Europa y el mundo desde al menos el siglo XVI. El inicio de la Confederación Suiza se originó en el siglo XIII, cuando los territorios o cantones de Guri, Schwitz y Unterwalden establecieron su alianza para defenderse contra las pretensiones de anexión de la Austria de los Habsburgo. Luego de varias victorias militares, esos pequeños territorios obtuvieron una buena reputación internacional, y más tarde la confederación se hizo más poderosa al incluir en los cantones de Lucerne, Zürich y Berna. En la Edad Media, a diferencia de otros territorios, los suizos vivían la ausencia de la autoridad de príncipes feudales poderosos, y de la protección que estos los hubieran brindado. Por eso, debieron confiar en sus propias autoridades locales para resolver los conflictos que no pocas veces condujeron a guerras civiles. Del mismo modo, tuvieron que negociar alianzas y tratados entre sí. Otro aspecto que tuvo un efecto duradero fueron las victorias suizas en el siglo XV en las guerras con Borgonia, y luego con el ducado germano de Suabia, porque crearon el principio de un vínculo fuerte entre los miembros de la confederación. Luego de la guerra contra Suabia, que confirmó la independencia de la confederación del Imperio Germánico, el emperador Maximiliano I se vio obligado a reconocer su autonomía. Más tarde, a inicios del siglo XVII, los confederados lograron en gran medida mantener su territorio fuera de la guerra de los 30 años, que se inició a causa de los conflictos nacidos de la Reforma Protestante y que involucró a la mayoría de las potencias europeas de la época. De esa forma, Suiza se fue convirtiendo poco a poco en una confederación cada vez más estrecha y unida de sus pequeños estados o cantones. Aunque esta lenta evolución fue interrumpida entre 1798 y 1815, cuando el país fue invadido y gobernado por la Francia por revolucionaria de Napoleón. Y esta dominación acabó teniendo un efecto duradero en el sistema político que tendría después Suiza. Antes de la invasión francesa, algunos de los cantones suizos tenían un estatus de semicolonia dentro de su propio territorio y solo adquirieron igualdad con los de mayor importancia a partir de la formación de la República Helvética, bajo el Imperio Napoleónico, que le otorgó a la antigua confederación un gobierno centralizado breve, bajo el control francés. Hasta ese entonces, la confederación no había mostrado ninguna señal de patriotismo o unificación total, sino que cada una de las antiguas localidades suizas actuaba y pensaba únicamente para sí misma y sus propios intereses, porque eran entidades políticas soberanas y autónomas, y solo se relacionaban entre sí a través de tratados y alianzas que les garantizaban ayuda mutua en caso de ataques desde el exterior. Después de la caída de Napoleón, el colapso de la República Helvética llegó a los pocos días. Los cantones suizos recuperaron su soberanía y mediante el Tratado Federal del 7 de agosto de 1815, restablecieron la confederación. Esto fue un intento de volver al pasado y de olvidar lo vivido en el periodo de la invasión postrevolucionaria. La confederación formada en 1815 fue la verdadera base de la nación suiza, porque nació con la intención de ser la unión de los 21 pequeños estados soberanos o cantones que formaban el territorio, surgida para defender su libertad e independencia ante cualquier ataque exterior, así como para la preservación del orden interno y la paz. Además, en ese mismo año, Suiza fue el primer estado en tener su neutralidad formalmente reconocida en el Congreso de Viena de 1815, que fue celebrado con motivo de la caída de Napoleón, con el fin de negociar la organización política europea que se adoptaría a partir de entonces. La establecida neutralidad de Suiza fue en ese entonces algo novedoso para Europa, y cumplió la idea y el deseo que los cantones habían estado tratando de lograr desde el siglo XVI. Pero a pesar de las intenciones de volver al pasado, muchas de las fuerzas desatadas por la Revolución Francesa aumentaron en las décadas de 1830 y 1840. Estas eran consecuencias de las tendencias europeas generales, de las que Suiza no podía aislarse y que fueron cruciales en la definición de los acontecimientos. Una de las más importantes fue el surgimiento de la ideología liberal, pero debido a que existía en Suiza una facción conservadora que se oponía al liberalismo y que buscaba aferrarse a las viejas soberanías y privilegios particulares, se intentó instalar una política moderada para satisfacer a ambas partes, pero este intento fracasó, y esto tuvo el efecto de fortalecer al lado radical del partido liberal. El futuro es hoy, oíste viejo. Aún así, las fuerzas del liberalismo y del conservadurismo estaban todavía equilibradas en ese momento, aunque ese equilibrio era delicado y podía romperse fácil y repentinamente. Así, en 1847, se desencadenó una guerra civil de un mes de duración que terminó con la derrota de los conservadores. El nuevo parlamento formado se reunió por primera vez en noviembre de 1848 en Berna, que sería ahora la capital suiza permanente, y creó la primera constitución suiza. A partir de ahí, fue establecida la ciudadanía suiza, que cedió a los ciudadanos de toda la federación, independientemente de su cantón de residencia. Pero había otro aspecto esencial que caracterizó y diferenció a Suiza de otras naciones europeas, y es que, aunque originalmente su población era de origen germano, poco a poco se pobló de habitantes de habla francesa e italiana, porque diversos cantones que hablaban esas lenguas se unieron a la confederación suiza. Aunque durante la primera mitad del siglo XIX esto fue de poca importancia, después de la unificación italiana y alemana, el multiculturalismo suizo comenzó a ser considerado como un elemento esencial e incluso sagrado, porque tras la unificación de esas dos naciones, la importancia del idioma y del origen étnico para definir la nacionalidad se popularizó por toda Europa. Por eso, el reconocimiento de la diversidad suiza fue una respuesta a ese creciente nacionalismo. Yo creo mis propias opciones. Y en el caso de la unificación alemana, fue algo decisivo, porque debido a la herencia germana de la mayoría de los suizos, hubo algunos nacionalistas alemanes extremos que pedían la inclusión forzada de Suiza en el nuevo estado alemán. A pesar de ello, esas voces no lograron tener gran fuerza y la pequeña nación pudo mantener su deseo de permanecer independiente. Otra circunstancia del siglo XIX que definió la formación de Suiza fue la larga depresión económica de finales del siglo, que llevó a la adopción de políticas para sobrellevarla, proteger a los sectores económicos nacionales de la competencia global y estabilizar la economía interna. Una de las más importantes fue las barreras proteccionistas contra las importaciones, por lo que Suiza comenzó a ser una nación que deseaba priorizar su bienestar en medio de las crisis y conflictos globales. Estas medidas se reforzaron durante las guerras mundiales y durante la crisis económica de los años 30. Pero el estallido de la Primera Guerra Mundial también fue la primera prueba real de la neutralidad suiza. Esa guerra orilló a los suizos a movilizar su ejército a todas las fronteras, lo que fue tomado como una neutralidad armada para mantener a las grandes potencias conscientes de que Suiza seguía siendo neutral y de que estaba dispuesto a hacer cumplir esa política a través de la violencia si era necesario. ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Invierno! Al finalizar la guerra, se reafirmó el reconocimiento de la neutralidad suiza por parte de las grandes potencias, que fue plasmada en el Tratado de Versalles. Ese escenario se repitió con la Segunda Guerra Mundial, en la que Suiza evolucionó hacia ser un lugar en el que los estados rivales podían continuar con sus relaciones diplomáticas, una base para la ayuda humanitaria y una vía para la continuación del comercio de los productos esenciales durante los años en los que duró el conflicto. Gracias por ver el video de hoy, los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!